Bueno, pero tal a la gente, ¿de dónde venís? ¿Cómo te estás sintiendo Pico? Bueno, yo vengo de Ferro, de Capital, y cuando me llamaron para Pico, agarré todo, era de urgencia, agarré todo en 12 horas y me vine para acá, me habían contado de todo, de la cancha, de la historia, de la gente, y no hay expectativa para venir acá, es tremendo, es una cosa que no se imagina. La gente, el apoyo, la energía, la pasión que hay en el básquet en Pico es tremendo. Lo que pasa es que tenés mucha historia, como decís, este estadio, ha venido en Ferro a jugar muchísimas veces también. Claro, no, 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 es algo espectacular, jugar acá es único. ¿Qué edad tenés, Capo? 20, 20 años. ¿Y jugaste siempre en Ferro? Siempre en Ferro, es la primera vez que me muevo. ¿Ah, sí? La primera. Bueno, elegiste bien. Una experiencia excelente. ¿Cómo te están tratando? Increíble, no me falta nada, estoy como quiero. Estás chocho. Estoy chocho. Sí, contanos del equipo, cómo lo ves, cómo ves al equipo bárbaro. Para mí integrarse siempre es algo complicado, ¿viste? Pero este equipo me lo hizo muy fácil en la manera de jugar, en la manera que se llevan adentro, afuera de la cancha. El técnico siempre muy atento. La verdad, un placer llegar acá, por más que ellos ya lleven 10 meses de competencia, llegar y unirme a ellos, excelente. Para saber un poco más de Pico, googleaste un poco, buscando información en internet. La verdad que nada, vine pelado. Pero bien. Está bien, porque lo vas descubriendo vos de a poco también. Me voy enterando de a poco, sí. Y vas haciendo historia en este club también. Sí. Bueno, saludos para la gente de Pico. Y para esta hinchada que es increíble, ¿no? Tremenda, la tribu, tremenda. Tremenda. Gracias, Capo. Felicitaciones. Muchas gracias a usted.